Villahermosa, Tabasco, 19 de abril. Si los gobiernos municipales emanados del PRD han registrado resultados limitados, es porque a nivel estatal han atacado, corrompido, comprado, frenado y cuestionado las gestiones de administraciones diferentes al PRI, afirmó Arturo Núñez Jiménez al aseverar que una vez confirmada la alternancia la izquierda tabasqueña demostrará que sabe gobernar diferente y entregar buenas cuentas a los ciudadanos. Luego de tomar protesta a los integrantes del Comité Democrático Estatal del CITEP, indicó que la izquierda será capaz de administrar mejor y entregar mejores resultados, siempre pensando en el bien de Tabasco. Así, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco aludió a actores políticos que han dicho que la alternancia no ha funcionado en Tabasco. Quisiera responder algunas afirmaciones dolosas de un candidato a senador que cambia de partido como de camisa y no sé en qué partido haya amanecido hoy. Él dice que la alternancia no ha servido en Tabasco, porque a nivel municipal no ha funcionado. ¿Pues cómo va a funcionar? Si a nivel estatal buscan corromper, comprar, frenar, cuestionar y limitar la gestión de gobiernos diferentes al PRI, señaló Arturo Núñez.